El último beso No pude aguantar en ver y al verte llorando tuve que llorar Y pasaron los años, muchos, muchos años y no sé dónde estás No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, lágrimas trope Lágrimas tan valgas que merecieron mis labios cuando te besé Y como quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé Lo que pasó, pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida no es color de rosa Lo que pasó, pasó y nunca te olvidé Lágrimas lloré, la vida no es color de rosa El último beso te puse en tus labios todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós tuve que llorar y sigo llorando, sigo llorando Lo que pasó, pasó y nunca te olvidé Nunca te olvidé La vida no es color de rosa Y como dice No me pasó, pasó, la vida no es color de rosa Yo seguiré mi destino buscando un nuevo camino La vida no es color de rosa Y como sigo si no estás conmigo La vida no es color de rosa El último beso que puse en tus labios todavía lo siento El último beso que puse en tus labios todavía lo siento